Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal de un juego llamado Surviving Mars, un juego de gestión de recursos, en este caso se trata de un juego de ciencia ficción donde hay que colonizar Marte, viene incluido el DLC de Green Planet, por lo que también tenemos la opción de terraformar Marte, es decir, darle vida, una atmósfera, oxígeno y que en vez de ir con trajes espaciales los habitantes puedan salir afuera sin esos trajes y hacer una segunda tierra. He jugado simplemente a los tutoriales ya hace 4 o 5 días, ya apenas me acuerdo de cómo iba el tema, por lo tanto voy a empezar una nueva partida, no voy a hacer una serie en el canal, simplemente voy a mostrar los primeros minutos del juego, a medida que vaya jugando 6, 7, 8 horas, pues iré subiendo algún vídeo de las novedades y cómo va el planeta, de lo que voy a hacer o de lo que hice y un poco enseñar así con unos cuantos vídeos pues cómo va la misión. Vamos a empezar, vamos a coger el patrocinador de la misión, en este caso voy a coger plan de terraformación que viene con el DLC y nada, lo demás lo voy a dejar por defecto, siguiente esto me interesa mucho cogerlo, por lo tanto voy a sacar un par de sondas orbitales y no me deja cogerlo, creo, ¿no? pero es porque pesa demasiado o... no, no, no me deja... ah, sí, sí que me deja... ufff, pues a ver cómo me lo monto, vamos a ver... creo que voy a sacar la excavadora, aunque venga en el DLC, no sé, me interesa más por ahora, un comandante, un explorador... esto no tanto... drones, sí... polímeros también... bueno, pues vamos a ir así, creo... vamos a coger un lugar, uno no muy... peligroso... este tiene meteoritos... este tiene meteoritos... este tiene meteoritos... este tiene meteoritos... aunque de minerales estaba bastante bien de recursos... bueno, voy a coger este... vamos allá... vamos allá... ¡Bienvenido a Mars! Llega hasta Marte, comandante, control de misiones, registro 1... llega hasta Marte, todo el mundo en control de misiones está impaciente por ver el cohete llegar y dejar su carga preciosa... nuestros ojos y manos a distancia están en el planeta rojo... nuestros drones y astromóviles... nuestro objetivo es asegurar un punto de apoyo para la humanidad mediante la construcción de la primera cúpula marciana... esto permitirá a los valientes pioneros, los fundadores, instalarse en Marte y demostrar que la colonia es sostenible... pero hasta entonces tenemos que asegurarnos de que la colonia tenga suficientes recursos de construcción, agua, oxígeno y energía... bueno, pues nada, vamos allá... ¡Buf! tengo un mogollón de cosas que ver... vamos a ver... vamos a descartar el consejo... ¡Buf! menudo sitio... vamos a lanzar una sonda orbital... nos la vamos a jugar explorando algo cercano... ¿qué pasa por aquí? no, no me deja... no sé si coger este sector... o este de aquí... área de ciclado... el de 90 y... el de 94... hormigón y metales... y hormigón y metales... bueno, más o menos son iguales... me la voy a jugar con este... de todas maneras tenemos agua, que era lo que más me interesaba encontrar... bueno, una anomalía... no está mal... bueno, vamos a despegar aquí... o... a aterrizar aquí, perdón... o... a aterrizar aquí, perdón... el gusto de estos ingenieros... un poco... ese verde... en fin... eso es lo de menos... vamos a... ver... ahí bajan nuestros vehículos... este es el explorador... vamos a... mandarlo a escanear... ya que está aquí cerca... este es el comandante... bueno... lo primero que vamos a hacer... va a ser... construir... los generadores... vamos a ponerlos aquí... dos... aquí... vamos a hacer un almacén también... para que los drones bajen cosillas... ahí están los materiales con los que vamos a hacer nuestros primeros pasos... vale, vegetación marciana investigada... felicitaciones... dimos el primer paso exitoso para convertir Marte en un paraíso verde... desbloqueaste las semillas como recurso que puedes importar de la tierra... las semillas se guardan en almacenes especializados... se utilizan en plantas deforestación y granjas abiertas para plantar vegetación fuera de las cúpulas... muchas plantas necesitan progresos de terraformación... chequea la atmósfera, la temperatura, el agua de la superficie y la vegetación en la vista planetaria... si mejoras estos parámetros de terraformación... mejorará la productividad de algunas construcciones... se reducirá la gravedad de los desastres... y finalmente convertirá Marte en un paraíso con aire respirable y cubierto de agua líquida... pues sí, ese es nuestro objetivo... pero... tengo la sensación de que nos queda mucho por recorrer aún... vale... vamos a construir ya el extractor de agua... vamos a ponerlo un poco alejado... porque el... cohete cuando se va siempre lanza polvo... y ahí vamos a construir cosillas... y no quiero que se me averían la maquinaria... vale... vamos a construir también... el exterior, hormigón... ahí está... ahí está... pues si encontramos otro tesoro... una pequeña veta de mineral a los ricos en Germania... vale... esto entiendo que tengo que destruir una cúpula antes... bueno... vamos a hacer una refinería de combustible... prefabricados defectuosos... el dron... intenta encajar la pieza cuadrada en el agujero circular... por tercera vez consecutiva... decidí encontrar la solución... parece que nos faltan piezas de prefabricado... de refinería de combustible... también hay partes que no encajen en el agujero circular... las instrucciones no ayudan... bah... pfff... que me... me la voy a jugar... venga... vamos... tú puedes... bueno... vamos a... llevarle... alimentación... vamos a ver... vamos a ver... Gracias por ver el video. ¿Qué nos falta aquí? Piezas de maquinaria y hormigón. Pues voy a construir, si puedo, la fábrica de hormigón. Vamos a ver. Extractor de hormigón. Vamos a conectarla ya por cables. Vamos a poner un acumulador de energía aquí. Vamos a ver qué tenemos para construir o para investigar. Vale, vamos a coger esto. Este es el menú de terraformación que han puesto con Green Planet. Antes no estaba. Esto todo es lo que podemos investigar para terraformar Marte. Vale, vamos a asignar más investigaciones, biotecnología, ingeniería, robótica y nada más por ahora. ¿Qué le pasa a esto? Nos hacen falta piezas de maquinaria. ¿De dónde se acaban las piezas? Ahora no lo recuerdo. Entiendo. Entiendo. Es que es aquí. Pues voy a pedir un vehículo que nos traiga cosillas. Cote de mercancías. Vamos a ver. Vamos a pedir un dron ya que hemos destruido el otro. Electrónica nos hace falta piezas de maquinaria. También vamos a pedir polímeros también. Vamos a pedir una fábrica. Vamos a pedir una fábrica. Me la voy a jugar con estas dos. Uy, lanzarlo. Vamos a aterrizarlo aquí. Cuando nos lleve. Vale, vamos. Mientras tanto. Vamos a mostrar el oxígeno un momentito. Y el tanque de oxígeno. Aquí. Vamos. 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 Vamos a sacar de aquí mensajillos. Vamos a leer un poquillo. Faltan reservas. Ya lo sé. Vamos. Un consejo. Vamos. 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 Para que podamos escaneamos esto. 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 Y esto. Y esto. Y esto. Vamos a coger este también. Vale. Está el cohete a punto de llegar. Y ya lo tenemos ahí. Vamos a aterrizarlo. Aquí. Ahí viene el drone nuevo que hemos pedido. Vamos a construir. Venga. Vamos. Vamos. vamos a unir esto vamos a ver un vertedero grande vamos a ponerlo aquí vamos a ver si podemos aumentar la prioridad porque se lo están tomando con mucha calma vale ya está tenemos que darle alimentación a ver si nos vale hacerlo desde aquí auto guardando bueno poco a poco vamos haciendo cosillas no hemos hecho demasiado pero este tipo de juego siempre lleva mucho tiempo hacer las cosas planificarlo seguramente vayamos que tener que destruir cosas que tenemos ahora realizadas y demás vale vamos a ver que problema hay aquí con las tuberías entiendo que tenemos que unir esto con esto muy bien vale pues esto ya está entiendo que este cohete está recibiendo ya combustible bien protegidos la pantalla de mensajes está oscura y solo se vislumbra la silueta de un hombre calvo el hombre habla con voz modulada comandante tenemos una oferta para usted últimamente nuestra organización encontró varios problemas en uno de nuestros proyectos más delicados queremos que se encargue de él en pocas palabras al hombre misterioso quiero que recibas en tu proyecto a varios clones aspirantes sin preguntas ni respuestas incómodas no sé no tengo ni idea lo que son los clones aspirantes oficiales no sé qué es eso tengo investigación pero es que tampoco me interesa demasiado voy a rechazarlo no sé muy bien lo que son los clones no me la juego bueno vamos a ver qué más construimos vamos a construir una torre de agua extractor de metales necesito cúpulo entiendo para la fábrica de polímeros también para esto también voy a construir otro acumulador de energía comandamos de electricidad de energía bueno estamos bastante bien tres bueno un panel solar vamos a unir esto ya lleva 14 entiendo que este también bueno primero estarán llenando el otro y después llenarán este vamos a mandar al explorador a escanear esto vamos a poner un almacén de metales depósito vamos a construirlo aquí vamos a construirlo aquí vamos a construirlo aquí bueno yo creo que ya sería hora también de construir algo ya una cúpula o algo pero bueno como primeros pasos no está mal es que y yo creo que es hora de construir cúpulas voy a construir una torre de ascensor vamos a ponerlo aquí anomalía analizada control de misiones registro de 16 malas noticias durante la exploración de la anomalía el explorador por cerro liberó precisamente una gran nube de gas de alta presión se produjo una erupción de diéseo de carbono que dañó tu astromóvil y liberó una gran cantidad de polvo en la atmósfera esto forma un remolino de polvo el planeta ronjo nos recuerda a los peligros de otros mundos bueno pues que se le va a hacer vamos a llevarlo de vuelta vamos a unir y yo creo que lo vamos a dejar ya aquí por hoy que le pasa a esto porque bueno ya hemos hecho poquillo pero ya vamos a construir la cúpula creo y entiendo que lo voy a dejar para otro vídeo y allí construimos la cúpula con los primeros pioneros y a ver si no sobreviven entiendo que sí que no va a ser complicado pero vamos a cerrar otro vídeo me parece vamos a jugar un poquillo más pero nada dos, tres minutos más a ver si conseguimos que despegue este cohete y lo dejamos ya y nosotros vamos a hacer Vamos a escanear esa anomalía Y vamos a revisar las investigaciones también Vamos a ver que hay aquí, interreformación, que es lo que nos interesa Nueva construcción, Marte invernadero Mábrica de gases invernadero Quema combustible para aumentar la temperatura de Marte usando gases de efecto invernadero Mira, se podría calentar a Marte con el tiempo utilizando gases de efecto invernadero La frase de Elon Musk No sé si era verdad, entiendo que sí Anomalía analizada Nuevas tecnologías disponibles para la investigación Aquellos que saben ver las maravillas que ofrece el planeta rojo entienden que aún hay mucho conocimiento por descubrir Incluso la roca más simple puede tener las respuestas a los misterios que dejaron perpleja a la humanidad por generaciones A veces un simple descubrimiento nos recuerda que el universo es enorme y nos anima a seguir explorando las fronteras de nuestra existencia y del futuro Vale, tenemos entrenamiento sistemático y reciclado del agua 10 de rendimiento Y reciclado del agua, nueva construcción de torres, sistema de reciclado de agua Bueno, vamos a investigarlo también ¿Cómo va esto? Bueno, nos queda un 12 Bueno, nos queda un 12 Encontraron nuevas anomalías Vale, pues vamos a enviar al vehículo a investigar esto ¿Esto qué hace aquí? Ah, esto es una piedra Pensé que era un vehículo y ya estaba yo Se me ha destruido el vehículo Los drones son trabajadores automáticos Entiendo que no se puede recuperar Entiendo que se me ha muerto para siempre Bueno, quedan cinco ¿Qué son estos? Un montón de rocos residual ¿Pero por qué me habéis tirado aquí todo esto? Voy a construir un vertedero O no sé Espero que me lo lleven ¿No lo llevan? ¿Me lo habéis dejado aquí esto? Voy a construir uneleri ¿Qué son estos? Hay más a los envirnos barrenos del planeta rojo que se encuentran los ojos. Un trozo de hermosa verdaderamente de conocimiento y sabiduría. Así que... Sector Scanned. Bueno, vamos a devolver este cohete a la Tierra y lo dejamos. Vamos a ver... Allá vamos. 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 Allá vamos.